Mira, aquí nos llega la uva del campo, así como estáis viendo, con la bolsa, y nosotras de cada ratismo seleccionamos los mejores granos, los que no tienen ningún... nada, ni un roce, ni nada, que todos los granos sean perfectos. O sea, es un trabajo todo... Sí, 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 con las tijeras vamos cortando grano a grano, y ya te digo, solo cortamos seleccionados los mejores. ¿Desde cuándo? Desde mediados de diciembre, 11 o 12 de diciembre, empezamos ya la campaña de los 12 granos, hasta el día 30, 31, hasta que se acaba ya, bueno, vísperas de Nochevieja. ¿Podemos decir que...? Sí, sí, yo creo que sí, porque aquí se manda a Canarias, se manda, bueno, a todas partes, a todas partes de España. Muy bien.